Hola amigos, ¿se acuerdan que les conté que tenía unas ninfas? Aquí están. Esta se llama Bonnie, sabe chiflar. Este se llama Pepillo. Este que está aquí se llama Bonifacio. Y este se llama Coconut. Bonifacio también sabe chiflar. Allí está el pajarito amarillo y el pajarito azul. Ese amarillo se llama Limón y ese azul no tiene nombre. Y el otro azul que está por ahí se llama Tony. Ahí está Pepillo y Coconut. Acá están los demás australianos. Los pusimos en otra jaula porque vimos que querían cruzar. Y ahí está una chara verde. Ella come cenebrios y una como tierrita rosa. Ella también come brócoli y huevo cocido. Y ahí está Pancho y Patricio. y ahí está mi perro lobo. Se llama Lobito. Lobo. Lobo, lobo. Lobo, lobo. Lobo, lobo. Lobo, lobo. ¿Qué lobo? ¿Qué tienes que decir en tu defensa? ¿Eh, Lobo? ¿Qué tienes que decir en tu defensa? Está Patricia avisando Pikachu y quién sabe qué tanto Y ahí está Esta se llama Masha El verdecito se llama Paquito Y la otra que está ahí se llama Leche Y bueno, nos despedimos con Limón Tony, el que no tiene nombre Bonnie, Coconut Pepillo, Masha Leche y Paquito Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video